Hola, soy Marina García Granero Gasco y soy la encargada de impartir el módulo Ética y ODS en los trabajos académicos. Comenzaremos con la primera lección, Ética aplicada a los trabajos académicos. Vemos primero un par de definiciones. La ética es una disciplina filosófica que persigue que a través del diálogo se formulen conceptos y normas morales válidas para todas las personas Siguiendo la definición de los profesores catedráticos de filosofía moral y política Adela Cortina y Emilio Martínez, podemos plantear que la ética tiene al menos tres funciones. La primera es aclarar qué es lo moral, cuáles son sus rasgos específicos. La segunda es fundamentar la moralidad, averiguar cuáles son las razones por las que tiene sentido que las personas se esfuercen en vivir moralmente. Y en tercer lugar, aplicar a los distintos ámbitos de la vida social los resultados obtenidos en las dos primeras funciones, de manera que se adopte una moral crítica, es decir, racionalmente fundamentada, en lugar de un código dogmáticamente impuesto. En lo que sigue nos concentraremos en esta tercera función vinculando la ética aplicada a la redacción de trabajos académicos. Como decíamos, entre las tareas de la ética se incluye la aplicación de sus descubrimientos a los distintos ámbitos de la vida social, la política, la economía, la sanidad, pero también la educación. La ética está vinculada a la deontología, a los derechos y los deberes, y en especial al desarrollo de la autonomía y las capacidades humanas. Detengámonos en el primer concepto. La deontología recoge el conjunto de normas, obligaciones y deberes exigibles a quienes ejercen una misma profesión. Son deberes mínimos exigibles a todos los profesionales, puesto que sin ellos no habría garantías ni en el ejercicio de la profesión ni en la igualdad de las exigencias, por ejemplo, que podemos esperar cuando contratamos un abogado. Esta deontología tiene características transversales, pero también únicas para cada disciplina, es decir, tiene características propias dependiendo de si se trata de la abogacía o una profesión vinculada al derecho, la economía, la pedagogía, la geografía, el trabajo social... Es decir, la práctica de cada profesión es por definición diferente y ello repercute en lo que se vaya a esperar de los trabajos académicos de cada disciplina. Es imprescindible considerar en cada disciplina cuáles son los bienes internos que aporta a la sociedad, sus metas o su razón de ser. Los bienes internos son las metas que persigue cada profesión y el bien específico que aporta a la humanidad, por ejemplo, la justicia en el caso del derecho o la correcta gestión de los recursos en el caso de la economía. Es decir, los bienes internos se diferencian de los bienes externos como el dinero, el prestigio o el poder. Estos bienes externos son adquiridos mediante el ejercicio de una profesión, pero no definen la meta o el sentido de la misma. De hecho, suelen ser los mismos entre todas ellas. Así pues, los trabajos académicos de cada titulación deben estar orientados al desarrollo de capacidades, hábitos y virtudes que consideramos propios de las personas egresadas y que conducen a sus bienes internos. Como tarea que un profesor encomienda a un estudiante, la redacción de trabajos académicos tiene como fin la adquisición de habilidades técnicas y profesionales, es decir, conocimientos y capacidades necesarios para poder ejercer y defenderse en la profesión. No obstante, estas habilidades técnicas no bastan por sí solas. Es imposible construir una sociedad auténticamente democrática y sostenible contando únicamente con dotes técnicas. Hace falta también cultivar valores y actitudes como la autonomía y la solidaridad. Por ello, no hay que concebir un trabajo académico como un ejercicio meramente burocrático. No se trata de simplemente adquirir conocimiento. Se trata de, sobre todo, adquirir unas competencias, talento, forjar el carácter, unas virtudes profesionales y personales y comprometerse con los valores de una profesión y una ética cívica global. Redactar un trabajo académico requiere asumir una parte de responsabilidad en nuestro desarrollo como persona, ser capaz de conocer, saber y comprometerse con los bienes internos de la futura profesión y con el mundo que nos rodea. Además, los trabajos son una oportunidad para familiarizarnos progresivamente con los códigos éticos de la profesión o disciplina. Estos códigos institucionalizan la responsabilidad, los estándares morales y los protocolos de acción específicos a cada profesión. Como conclusiones de la primera lección, los trabajos académicos son una oportunidad para estimular la vocación profesional, científica y humanista, cultivar una sensibilidad moral con los bienes internos de cada profesión y trabajar el pensamiento crítico. Ahora bien, ¿qué líneas de trabajo necesitan ser cultivadas en el contexto de crisis ecosocial en que nos encontramos para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 marcada por las Naciones Unidas?